El final es como si fueran sus entrañas. Resuelve, loca. Resuelve, loca. Resuelve, loca. Resuelve, loca. Resuelve, loca. La paria. Que la diosa me perdone. Quería decir buscadora. Que la diosa me perdone. 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 Deo. Debo seguir a pie. Ah, eres tú La paria convertida en buscadora Eres buena con el arco y la lanza Incluso para algunos eres la mejor Creo haber notado un deje desafiante Pero no me interesa Tengo asuntos más importantes Oh, ya veo La buscadora no tiene tiempo para los Nora inferiores Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores Bueno, no es que me haya enfrentado a corrompidos O bailado con demonios Sí gané unos soles en los terrenos de caza de vaya encuentro ¿Y tú? Oh, tu búsqueda no te ha llevado tan lejos ¿Cómo ganaste los soles? Cazando máquinas con tres tipos distintos de flechas Ígneas, eléctricas y congelantes Si realizas una prueba, has de ir preparada Aunque los buscadores siempre lo estáis, ¿no? ¿Fuiste a los terrenos de caza de vaya encuentro? ¿Eso está en las tierras sagradas? Según a quien preguntes Antes era nuestro, pero desde los asaltos rojos La frontera está algo agitada Muchos Nora no se acercan Pero las matriarcas no expulsarán a nadie por ir allí Por los terrenos de caza, el guardián es un cardia No puede negar las pruebas, pero no seas muy ruda Los Nora le dan tanto miedo Que se sobresalta al verlos ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo a las buscadoras pelirrojas y afamadas ¿Y caza cuánto pasa aún así? Eres la primera que he visto hoy Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza A ver si logras ganar un sol abrasador Si lo logras, me habrás derrotado Cuenta con ello Lo haces como desmieres Si el diablo me gálico les susurrara y las corrompiera Valiente A Corona de Madre le vendría bien tu arco ¿Yo? Eres una valiente, ¿no? Necesitamos piel de jabalí El fabricador repara capas y armaduras con sus manos desnudas Hay un buen coto de caza de jabalíes al este pasando la cascada Pero allí hay una máquina suelta Cuando la vi, dejé de cazar y me escondí Saqué una flecha, pero... No te avergüences por vivir un día más No, es que... Mi anillo se me cayó Me daba suerte ahí fuera Era de mi abuela Tuvieron que sacarlo de la mandíbula de una máquina ¿Confías tanto en un anillo? Con todo lo que ha pasado Necesito suerte como mi tribu esas pieles Veré qué puedo hacer Si nos ayudas, te doy las gracias Estaré en el campamento cuando vuelvas La curiosidad de tres soledores No hay valientes No hay valientes No hay不會 ¡Suscríbete! Por aquí, bajo rápido. ¡Suscríbete! 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 Ya te daré uso. Todavía no puedo sabotear esta pelina. Debo aprender cómo hacerlo. ¡Suscríbete! A ver si nos pilláis. ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Es difícil distinguir todas las huellas, pero eran Tain y un jabalí. No está marcado. Me pregunto qué lo mató. Tiene espuma en la boca. Tiene algo en la garganta. Veamos. Es el anillo de Tain. 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 ¡Suscríbete! Aquí vienen. Aquí vienen. ¿La caza ha ido bien? Veo que has traído pieles de jabalí. ¿Nos das cuatro para la tribu? Es una buena caza. He practicado mucho. Pero mi anillo... Cuando vi a la máquina, empecé a correr como un jabalí. Supongo que puede estar en cualquier parte.